Le ayudamos a preparar su subsuelo. Para ello necesitará un medidor de humedad, una aspiradora y una paleta. Lo primero que debe hacer al instalar un suelo de vinilo es inspeccionar a fondo el tipo de subsuelo existente. Cualquier bulto o irregularidad en este podría ocasionar problemas una vez comenzado el proceso de instalación. Por tanto, le recomendamos que dedique todo el tiempo que necesite para prepararse de manera exhaustiva. En primer lugar debe retirar cualquier revestimiento de suelo blando existente, moqueta, fieltro y vinilo. No es necesario retirar ningún tipo de revestimiento de suelo duro, como son las baldosas o el linoleo, a menos que estos presenten demasiadas irregularidades. Asimismo, recomendamos la extracción de cualquier tipo de suelo laminado. ¿Su subsuelo es de madera? Compruebe que no haya ningún indicio de moho o plaga de insectos y asegúrese de que el contenido de humedad de la madera no supere el 10%. Si bajo el subsuelo de madera hubiera un espacio de rastreo, póngase en contacto con su distribuidor. Él le proporcionará toda la información que necesite. El contenido de humedad ideal para un subsuelo debe ser inferior a un 2,5% CM, capa de cemento, o inferior a un 0,5% CM, subsuelo de anidrita. Si en su caso cuenta con calefacción por suelo radiante, este valor debería ser inferior a un 1,5% capa de cemento e inferior a un 0,3% subsuelo de anidrita. Utilice un medidor de humedad para controlar el contenido de humedad. Es fundamental que el subsuelo esté nivelado completamente. Las juntas de cemento que superen un milímetro de profundidad deben nivelarse. También deberían nivelarse si su altura supera en 2 milímetros el metro de superficie. Con una de sus planchas de vinilo podrá identificar fácilmente cualquier irregularidad presente en la altura. Haga uso de un compuesto de nivelación para solucionar cualquier irregularidad leve que encuentre. La capa de subsuelo correcta le ayudará a resolver muchos problemas. Ya estamos casi listos para comenzar con el siguiente paso. En cuanto el subsuelo esté completamente nivelado, asegúrese de que también esté seco y limpio. Elimine cualquier resto de grasa, residuo químico y cola. Asegúrese de que no haya ningún clavo suelto en ninguna parte y barra y pase la aspiradora por el suelo. Le recomendamos que retire también su rodapié antiguo. Podrá instalar los nuevos rodapiés en cuanto el nuevo suelo de vinilo esté colocado. ¿Quiere que le demos más consejos? Eche un vistazo al resto de tutoriales de Quick Steel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!